Vamos a premiar ahora con una Olimpia de Plata al Rugby. Estos son los Ternados. Rugby. Patricio Albacete. Juan Figalo. Juan Imor. Entrega este Olimpia de Plata el joven y destacado periodista de A24, Nicolás Facio. Muy bien, Nico, ¿eh? Olimpia de Plata en Rugby es para... Patricio Albacete. Recibe su papá, Carlos. El sólido pack de los Pumas comenzó a jugar en el club Manuel Belgrano. Integra al seleccionado nacional desde el año 2002 y actualmente juega en Francia. Su eficacia es inagotable. Señoras y señores, Olimpia de Plata en Rugby para Patricio Albacete. Queda en buenas manos. Se lo lleva Carlos, su papá. Y felicitaciones a la distancia, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y el próximo deporte para ser premiado con los Olimpia de Plata es... Equitación. Los ternados son... Equitación. Matías Albarracín. Leandro Moschini. Federico Valdés Díez. Entrega el periodista Hernán Castillo de TN. Y el ganador de la Olimpia de Plata en Equitación es... ...Matías Albarracín. Un aplauso fuerte y felicitaciones para él. Él fue el mejor jinete argentino en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, logrando así la clasificación individual para los Juegos Olímpicos de Londres. Ganador dos veces del Derby General San Martín. Es figura habitual en las pruebas más importantes del hipismo local. Felicitaciones entonces por este Olimpia de Plata, Matías Albarracín.